De la otra corporada De la normalidad menos Que todo lo que haga querer De la normalidad menos De la normalidad menos Que todo lo que haga De la normalidad menos Que todo lo que haga De la normalidad menos Que todo lo que haga De la normalidad menos Que todo lo que haga De la normalidad menos Que todo lo que haga De la normalidad menos Que todo lo que haga Música Duraga de horakia, de noio gadirare, te haga juro que te, nacanjo a huro que te Duraga de horakia, de noio gadirare, te haga juro que te, nacanjo a huro que te Duraga de horakia, de noio gadirare, te haga juro que te, nacanjo a huro que te Duraga de horakia, de noio gadirare, te haga juro que te, nacanjo a huro que te Los ya mwewe wakwa, eh, kuna sitiko maga Una anjeva vanda idia, eh, negua nikana kome Na idia kohoya muno, eh, jikare de iwepe Mika na homba nelia, eh, negosia kone toro Nura gande horakia, eh, de noyo gandirare Me aga urokete, eh, na kanyo a urokete Nura gande horakia, eh, de noyo gandirare Me aga urokete, eh, na kanyo a urokete Nura gande horakia, eh, de noyo gandirare Me aga urokete, eh, na kanyo a urokete Nura gande horakia, eh, de noyo gandirare Me aga urokete, eh, na kanyo a urokete Nura gande horakia, eh, na kanyo a urokete Nura gande horakia, eh, de noyo gandirare Mika na homba nelia, eh, de noyo gandirare Me aga urokete, eh, na kanyo a urokete Nura gande horakia, eh, de noyo gandirare Me aga urokete, eh, na kanyo a urokete Nura gande horakia, eh, de noyo gandirare Me aga urokete, eh, na kanyo a urokete Nura gande horakia, eh, de noyo gandirare Me aga urokete, eh, na kanyo a urokete Nura gande horakia, eh, de noyo gandirare Me aga urokete, eh, na kanyo a urokete Nura gande horakia, eh, de noyo gandirare Me aga urokete, eh, na kanyo a urokete